Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil en este vídeo vamos a calcular una aproximación para la raíz sexta de 2 que tenga una exactitud de 8 cifras decimales y vamos a hacerlo aplicando el método de newton rapson vamos a hacer algo similar a lo que hemos visto en los vídeos anteriores si no han visto los vídeos anteriores los invito a que los vean para que entiendan mucho mejor este vídeo en primer lugar recordemos que el método de newton rapson consiste en aplicar esta fórmula de aquí y para aplicar esta fórmula necesitamos tener una función f de x para la cual estamos nosotros interesados en encontrar el valor en el cual la función es igual a 0 para obtener esa función en este caso lo que vamos a hacer en primer lugar es llamarle x a la raíz sexta de 2 que es lo que queremos encontrar queremos calcular el valor de x a partir de aquí vamos a elevar al exponente 6 la x para quitar la raíz sexta de 2 es decir la raíz sexta se pasa como exponente 6 de la x finalmente este 2 que está aquí lo pasamos restando al lado izquierdo porque recordemos que del lado derecho nos debe quedar igual a 0 así que esta de aquí va a ser nuestra función f de x es x sexta menos 2 y queremos encontrar el valor de x para el cual esta función sea igual a 0 bueno lo primero que tenemos que hacer entonces es obtener una aproximación para esta función y eso podemos hacerlo sustituyendo algunos valores para x en este caso por ejemplo si sustituimos x igual a 1 obtenemos que f de 1 es 1 a la 2 a la sexta menos 2 que nos da como resultado 62 también podríamos haber buscado una aproximación directamente desde la raíz sexta de 2 lo que nosotros estamos buscando es un número que elevado a la sexta nos dé igual a 2 entonces si intentamos con el 1 1 a la sexta nos da 1 mientras que 2 a la sexta ya se pasa por lo tanto el resultado debe estar entre 1 y 2 bueno vamos a tomar entonces como primera aproximación el 1 también podríamos tomar el 2 como primera aproximación pero en ese caso tal vez tendríamos que hacer algunas iteraciones más o sea es un poquito más largo el procedimiento pero también podríamos intentarlo con esa aproximación yo voy a intentarlo con x 1 igual a 1 como primera aproximación ahora buscamos una mejor aproximación que vamos a llamar x 2 utilizando esta fórmula de aquí para usar esta fórmula lo que podemos hacer o lo que tenemos que hacer en este caso es calcular primero la derivada de la función así que derivamos y nos queda 6 x quinta que es la derivada de x sexta ahora vamos a sustituir en esta fórmula las funciones es decir vamos a cambiar estas x por x n y en la parte de arriba colocamos f de x n que es x n a la sexta menos 2 y en la parte de abajo 6 x n a la quinta en los vídeos anteriores también lo que había mostrado que podemos hacer es calcular por separado las funciones y directamente sustituir aquí los valores pero en este caso lo voy a hacer de esta otra manera directamente sustituir aquí las funciones pero considerando que en lugar de x debemos colocar x n para obtener x 2 cada x n la ponemos como x 1 de esta manera y ahora sustituimos el valor de x 1 aquí entonces nos queda 1 menos 1 a la sexta menos 2 sobre 6 por 1 a la quinta y ahora hay que hacer estas operaciones 1 a la sexta es 1 menos 2 nos queda menos 1 1 a la quinta es 1 por 6 nos queda 6 luego aquí menos por menos da más y 1 entre 6 queda 0.166 así hasta completar 8 decimales así que al último redondeamos y lo ponemos como 7 y ahora sumamos estas cantidades y nos queda este valor de aquí este es nuestro x 2 la segunda aproximación de la misma manera vamos a obtener ahora una mejor aproximación que es x 3 cambiando ahora cada x n por x 2 y nos queda entonces esto de aquí sustituimos el valor por lo que tenemos que hacer toda esta operación y finalmente obtenemos este resultado que es x 3 seguimos de esa manera ahora para obtener x 4 y obtendremos este resultado de aquí aquí ya los invito a que ustedes verifiquen que este es el resultado que se obtiene y continuando de esta manera obtenemos después x 5 que es este valor de aquí el cual se parece mucho a x 4 fíjense que los primeros cuatro decimales son iguales pero ya los demás cambian así que ahora calculamos x 6 y vemos que ahora ya no cambia ningún decimal así que si luego calculamos x 7 nos quedan todos los decimales iguales de nuevo y entonces como se queda ya el resultado fijo en este valor significa que hemos obtenido ya una aproximación con ocho cifras decimales porque si no fueran estas ocho cifras exactas entonces seguirían ocurriendo cambios como acá arriba pero bueno ya tenemos entonces la solución que es esta de aquí con ocho cifras decimales mediante el método de newton rapson también podemos resolver otras ecuaciones en las cuales hay otro tipo de funciones como en este caso que tenemos una función exponencial tenemos que resolver esta ecuación con cuatro cifras decimales e a la x igual a 4 menos x cuadrada geométricamente esto significa encontrar la intersección de la gráfica de e a la x con la intersección de la parábola 4 menos x cuadrada entonces el método de newton rapson es un buen método que sirve para calcular intersección entre funciones los invito a que ustedes intenten hacerlo realmente el procedimiento es el mismo primero pasar todos los términos al lado izquierdo para que quede igual a cero luego esa va a ser nuestra función luego hay que calcular la derivada considerar una primera aproximación y luego ir aplicando la fórmula una y otra vez hasta obtener un resultado que se quede fijo en cuatro cifras decimales bueno los invito a que intenten hacerlo y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si te gustó este vídeo apóyame regalándome un like suscríbete a mi canal y comparte mis vídeos y también quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado a través de patreon muchas gracias a todos por su gran apoyo